Molinas, la gente está medio fastidiosa con el ataque de Libertad, ¿eh? ¡Así va Vargas! ¡Gol! ¡Alazo! ¡De Libertad lo hizo Vargas! Señoras y señores, tremendo derechazo de Vargas sobre la hora del primer tiempo la gente se fastidiaba con cada ataque vino un remate y una definición extraordinaria de Vargas 1-0 Libertad ¡Penal! 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 Mano de PC la dice el árbitro y hasta no sé si no había sido penal antes ¡Mirá lo que te digo! ¡Señores! ¡Penal para Libertad! ¡Qué apagón! ¡Señores! Hoy a la tarde, Mariano Fernando aquí muy cerquita también hubo un apagón muy grande es que el gasto de energía, me imagino un día como el de hoy tiene que haber sido importante en Asunción del Paraguay estamos hablando desde hace una semana de temperaturas que superan largamente los 45 grados durante la tarde que durante la noche se mantienen y sostienen en 40 Libertad Libertad gana 1-0 la orden de Carrillo allí va López afuera señoras y señores lo erró Rodrigo López esto sigue 1-0 mete Funes Mori para Mono la rebotó para Carlos Sánchez boche así llega Funes Mori ahí va el flanco pelota para Sánchez gol de River gol qué pasó con el árbitro el línea fue adentro y es gol de River gol de River el árbitro no fue al círculo central el línea fue a la mitad de la cancha River festeja y el árbitro no fue y se detuvo y es gol de River y es gol de River señores empata el partido Carlos Sánchez se miran entre los árbitros mirá la gente acá también se da vuelta el árbitro nada ni un gesto hizo y el gol de River empata el partido lo hizo Carlos Sánchez a ver por qué pudieron haber dudado por la fuera de Funes Mori llega llegó bien llegó bien y Sánchez toca se cortó la luz señores los que se durmieron en este caso fueron los jugadores de libertad Funes Mori pasa aquí está Mora atención para Miso partidazo Mora tocó para Dries y está el gol viene gol 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 River lo hizo Driuzzi señoras y señores gran partido de Mora señores River 2 libertad 1 Driuzzi lo hizo son esos goles en los que el técnico se golpea el pecho Driuzzi que va Piculici gran pase va Simeone ganó Simeone se va piqueselá que es gol tiró gol 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 de River lo hizo Simeone señoras y señores River 3 más holgadito libertad 1 Simeone lo hizo los goles los goles estaban en el banco de Triuzzi y de Simeone gol 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 gol